El expresidente Andrés Pastrana, quien se había alejado del partido conservador por cuenta de la cercanía que tuvo la bancada con el entonces presidente Juan Manuel Santos, decidió regresar. Supimos que el exmandatario sostuvo una reunión con los congresistas y miembros de toda la colectividad, quienes le solicitaron tomar las riendas como jefe natural del conservatismo y así lo aceptó. El papel de Pastrana será «recuperar el poder, ser garante en el gobierno y participar activamente en las elecciones regionales para que el conservatismo se convierta en una verdadera opción para los colombianos», dijo una fuente a RCN Radio La FM. Ad Choice Advertising in Read Invented by Tids La idea es que el expresidente lidere una completa modernización de la colectividad y promueva los nuevos y jóvenes liderazgos. Aún no se tiene claro si Andrés Pastrana tendrá oficialmente la presidencia del directorio nacional conservador, pero sí se convertirá en un referente a la hora de tomar las decisiones más importantes. En dicho encuentro con la bancada azul, que se llevó a cabo en un club en el norte de Bogotá, el expresidente se mostró entusiasmado y dispuesto a trabajar de la mano del gobierno de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Fuente Sistema Integrado de Información Temas Andrés Pastrana Partido Conservador